Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, ya que se abrió un diálogo y pedimos a las autoridades del Ministerio que vean la situación de los despedidos, porque no podemos permitirlo en estos tiempos, perder una fuente de trabajo. Así que se está trabajando en conjunto, se presentó carpeta de cada uno de los despedidos sobre el sueldo que ganaban, las tareas que desarrollaban, en qué direcciones las desarrollaban y hace cuánto tiempo vienen ellos trabajando, desde que trabajan en negro y blanqueados como jornalizados, contratados. Sabemos que el Ministro ha ido a Pampa Blanca, ha recorrido, ha hablado con algunos compañeros, con el Intendente también sé que se reunió. Sí, nosotros tenemos más de 20 mujeres, hay valores también, pero entre la mayoría hay más mujeres, las que han sido perjudicadas con esta decisión del Intendente de dejarles sin la fuente de trabajo. Quedaron de que iban a hacer un escrito donde iban a pedir de que las compañeras vuelvan, hacer un cuarto intermedio, hasta que se reúnan las partes con el Intendente y lleguemos a conciliar por el tema de que de una vez por todas se regularice la situación. Desde la misma Intendencia se hicieron las cosas mal, porque en el 2020, diciembre del 2020, le querían hacer firmar el contrato, recién de todo el año, no tuvieron obra social en todo el año. Y encima le querían hacer firmar un contrato donde congelaba lo que iba a ser su ingreso del sueldo. Y los compañeros decidieron decirle basta y pedirle algo más serio al Intendente, y bueno, ante esa negativa de ellos firmar ese contrato basura, el Intendente agarró y dijo, bueno, si no firman no trabajan, entonces no los deja trabajar. Entonces todos los días los compañeros tienen que ir a hacer una exposición de que se presentan en el lugar de trabajo y no se los deja firmar, y el Intendente alude que es porque ellos no firmaron el contrato. Cuando todo el año estuvieron sin obra social y los querían obligar a fin de año a firmar el contrato, que es un contrato basura, porque tienen sueldos miserables de 5.000, 6.000, si bien es cierto se ha ido a 9.000 pesos, ha sido por una lucha del sindicato. Con los trabajadores despedidos evaluaremos la situación y tomaremos medidas más profundas, porque ya no podemos seguir esperando. Gracias.